Hola amigos y amigas, el día de hoy les voy a compartir las fichas y taparroscas de Star Wars que salieron para el episodio 1, la amenaza fantasma y son del 98, son de la marca Pepsi recuerdo que como andaba abriendo Pepsi nada mas por esto, osea comprábamos las grandes porque las taparroscas tenían esto, un efecto lenticular, se ven muy bien mientras que las fichas, pues no, como andaba en los puestos de tacos así donde tiraran taparroscas a buscar miren si se fijan, dice fotocorcholatas, lado oscuro, y esta de acá fotocorcholatas, lado claro, se ven esto porque eran dos bandos, recuerdan, los malos, en esta casa aquí están poniéndose vulva y ahí dice, miren, lado oscuro y aquí en el lado claro, capitán panaca, lado claro, ven era como un tipo de ajedrez, desafortunadamente si perdí en las fichas digo, la, donde se ponía puede ser un póster así, hagan de cuenta, como este pues, pero de plástico mucho, digo, de, siempre es como un póster, o sea, como papel plastificado entonces voy a querer ponerlos, no sé, en posiciones estratégicas, así como, como aquí, miren, no voy a poner así un pequeño espacio no sé, así, hagan de cuenta, no, estas, nos vamos a pasar en estas fichas entonces el chiste era pegarle y tumbar las otras y básicamente era así, el que tumbara más ganaba pero bueno, ahora sí vayamos, miren las voy a reparar por lo que es las fotocorcholatas, lado oscuro y las fotocorcholatas, lado claro yo la verdad no jugué con ellas, yo como les comento siempre he sido, pues más de coleccionar, ¿no? lo mismo con las fichicas y los tazos, rara vez los jugaba no sé, no me gustaba como que se maltrataran eso, más que nada y luego otra, pues también, si me animaba, sentía que era bien malo y me los iba a perder entonces dije, no, mejor no entonces, miren, ahí está, a ver estábamos a ir viendo los niños no recuerdo si he repetido, la verdad ya tiene años este, que tengo con ellas a, como les comento, fue en 98 o sea, fue en 2018, fueron que 20 años, sí, vean, 20 años ya entonces, digo, pues el tiempo vuela, miren en unas citas maltratadoras, ven, ¿qué les digo? las buscaba así en la calle o ahí donde pudiera ah, otra cosa, siempre procuraba que estuvieran así planitas yo no sé cómo la gente la hacía porque unas se doblaban así, con el destapador miren entonces yo siempre procuraba eso ahora, vamos a parar estas no tienen miren, ultrapepsical porque estas, o sea, no tienen imagen ni son anticuerdas, ni nada porque estas se cambiaban, al igual que las popsicars o sea, juntabas, este no recuerdo cuántas taparroscas, fichas así las cambiabas y ya te daba la hubo tarjetas de esas, pero es la verdad si no no las monté, la verdad no me he sido muy fan de Star Wars o sea, les soy honesto, yo no pero pues así, cuando se trata de coleccionar algo así pues sí, miren esta si ven, están todavía maltratadas yo creo que está un coche de la plástora les digo, a ver si me las encontraba bueno, a ver, ahorita vamos empezando con no, me vamos a crear mejor, a ver faltan aquí las lenticulares van a estar a este lado desde el lado claro van a estar acá ahí voy ya, un poquito miren aquí está, aquí está ya, como pueden ver pues ahí está básicamente está acomodado bueno, entonces miren ya les dije aquí todo el lado oscuro y todo acá el lado claro se alcanza presión ahí está entonces veamos, miren ya está Sebulba Dark Maul y Obi-Wan no están peleando creo que no reconoce estas imágenes se repiten en las otras eso ahorita lo vemos Dark Sillos y Dark Maul porque se tiene tierra les diga las juntadas un androide de batalla de nuevo Dark Sillos y Dark Maul Sebulba otra vez Sebulba de nuevo no, desconozco cuántas eran en total, eh en realidad de batalla como pueden ver tengo muchas repetidas Dark Maul otra vez Dark Maul este, pero les digo no sé si tenían una pues un checklist, ¿no? donde podías ver qué onda miren no sé cuál es no lo veo aquí está Dark Maul y Runhaku no identifico muchos personajes, eh ahora ya no les digo no soy muy fan de la saga Dark Maul otra vez Dark Maul ahora me voy a pasar mejor Dark Maul 2 este, ya me acordé si se movía bueno, ahorita vamos a ver ahorita vamos a comparar otra vez Dark Sirius y otra vez esto un Rai y un Hark muy bien ahora de lado claro aquí de lado claro tenemos Anakin Skywalker Capitán Panaka Qui-Gon y Yaryar Qui-Gon Batalla Artuditu y Tocayo Yoda 2 líder ven aquí dice el líder los dios queda como el ajedrez era proteger a pues a los líderes como los reyes de cada cada bando no el lado claro y el lado Reina Midala otra vez Reina Midala y otra vez Reina Midala un Midwindu este es Jar Jar Pinks sonriendo también les conozco si algunas eran raras o infrecuentes o así la verdad no si tripeo mi juego pat me creo que es que hay walker saben que estoy en un número claro tiene un 6 y ven digo años sin ver estas fichas este es este es Jar Jar sacando la lengua Miss Windu Jar Jar sacando la lengua otra vez aquí Skywalker Yoda ahora si con los que se mueven que si si tengo repitiendo el Vespadme y aquí está si ven el producto obviamente en el taparrisco se mueve en el citripio también están las corcholatas y ayer sonriendo están las corcholatas yo creo que yo quería mucho las comprar de Pepsi de 3 litros 2 litros para las taparroscas y lo bueno es que si se fijan está la vista o sea no tenías que abrirla ni nada entonces en cuanto tomaba el producto luego checaba que era alguna que quería o que me faltara ese fue el lado claro ahora vamos con el lado mejor que es el lado oscuro no digan que no tiene los mejores personajes yo siento no Der Vader Der Maund Der Seed y está ese Bulba ven por aquí se mueve nuevamente como en el taparrisco que no se movía está Der Maund desde la batalla en el en el desierto ¿no? donde va lo que ya mira ahí está antes de esta batalla aquí es donde apareció la reza me gustó mucho y pues ya ya todo como ven aquí en la pequeña colección de taparroscas y fichas gracias por ver este video creo que les haya gustado bye